La 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 Y a tus ojos no me miran como antes Y a tus labios no me buscan ni me besan El ocaso del amor se va acercando Y el dolor de comprenderlo me atormenta Yo no intento que fijamos lo que ha muerto, si es verdad que no me quieres como antes. El ocaso del amor nos va envolviendo y es inútil ignorarlo porque es cierto. Duele mucho hacer borrón y cuenta nueva, hace daño amar al sol para que llueva. Fue la vida que nos puso frente a frente, y es el mundo que hoy nos mira indiferente. Yo no intento que fijamos lo que ha muerto, si es verdad que no me quieres como antes. El ocaso del amor nos va envolviendo y es inútil ignorarlo cuando es cierto. Yo no intento que fijamos lo que ha muerto, si es verdad que no me quieres como antes. El ocaso del amor nos va envolviendo y es inútil ignorarlo porque es cierto. Duele mucho hacer borrón y cuenta nueva, hace daño amar al sol para que llueva. Fue la vida que nos puso frente a frente, y es el mundo que hoy nos mira indiferente. Yo no intento que fijamos lo que ha muerto, si es verdad que no me quieres como antes. El ocaso del amor nos va envolviendo y es inútil ignorarlo cuando es cierto. Y es inútil ignorarlo cuando es cierto. que es inútil ignorar lo mal desierto, que es inútil ignorar lo mal desierto, que es inútil ignorar lo mal desierto.